¿Qué rollo plebada del día de hoy? ¿Qué vamos a hacer? Es una buena pregunta. Y la neta, plan, plan, es ir ahorita como a una fiesta mexicana a la playa. Bueno, algo es si vi como un supuesto póster donde pusieron así que iba a ser como algo mexicano ahí. Y podemos ver qué rollo es una playa privada. Ahí es donde uno puede andar como quiera. Porque pues si saben, aquí en Qatar las playas son un poquito restringidas algunas por la religión y todo esto. Entonces no pueden andar como con bikinis y esto. Pero como por ser una playa privada ahí, si se puede. Entonces pues vamos para allá. La manera de movernos como siempre todos los días pues es por el bus que nos deja acá. Y ya uno camina hacia la estación de tren que está acá. Pero pues ahorita primero vamos a ir a comprar algo y comer porque vamos saliendo de allá. Ya es como aproximadamente una de la tarde. Una de la tarde. Entonces ocupamos ir a desayunar algo primario. Sí, pues son las 12.33. Casi una de la tarde. Y la neta es que casi siempre hemos estado desayunando a esta hora. Después de mediodía. Nos salimos bien feo del horario. Que pues por ejemplo yo en Estados Unidos siempre andaba comiendo como unas cinco veces al día. Acá si acaso muy, muy, muy apenas las tres veces. Y si acaso a veces nomás dos. O ya de plano si nos levantamos muy tarde nomás es una. Pero pues ya como les digo. Acabamos de este lado. Vamos a tomar el metro de esta estación de aquí. Y ahorita nos bajamos aquí. La neta como lo digo. Yo pensé que iba a ser. Porque bueno la vez que fui a Nueva York. Y por primera vez así andaba viajando como que en tren. Estuvo bien, bien confuso, bien perdedizo. Y la neta viajar en tren se me hizo bien culero. Pero aquí viajar en tren está bien pinche fácil. O sea no te pierdes a comparación de Nueva York. Que bueno pues es una ciudad muy grande. Pero pues mucha confusión aquí. Óchense aquí estamos. Se ven muy chingones los edificios allá atrás. Mira nomás. Este en especial. Este que está aquí. Se ve chingón. De hecho estos edificios pues son como de gobierno. Y la otra vez. Vi que regañaron a unos mexicanos. Que se estaban tomando fotos así como con la bandera. Les dijeron que podían tomarse fotos. Pero sin mostrar la bandera. No sé si. Por qué leyes. O por qué sería que no los dejaran con la bandera. Pero pues ya vamos a ir nosotros a comer aquí al mall que está a la vuelta. Se me antoja como una pizza. Ahorita vamos a ver qué rollo. Chequen cerrado. Se compró una pizza chica. Aquí en la pizza. Estamos en este mall. En la sección de comida. Y pues vamos a ver qué tal está. Así era nomás. A la bestia. Y si voy a tener con esto hijo. A ver qué. Pues yo digo que esto no me va a llenar. Entonces si no ahorita me voy a ir a comprar. Allá atrás está un Dunkin' Donuts. Un cafecito. Quería un iced coffee. Con una doníntara. Y al cienón. Neta subestime mucho la pizza. Pero ya me llené de raza. Nomás voy a pedir un café. Porque la neta sí está llenona. A pesar de que era chica. Pues sí me llenó esa madre. Pero un cafecito. Para andar al cien. Mira, mira, mira. Es lo que les hablo. Aquí los Qataris son bien hospitales. Bueno, son como bien buena onda. O sea, el vato le dijo que le gustaba su... No sé cómo se llama ese atuendo. Su túnica o algo así. Y le dijo, quieres tomarte una foto. Mira, y ya se la está poniendo. Se la ponen del lado. Se la ponen como tienen que ponérselas. Pues y él lo chido. O sea... Y ya le va a tomar la foto de él. O sea, está chido este rollo. Pues de que sean así las personas. Vean. Estos son argentinos. Y estos son... Pues de aquí. Qataris. Ellos hablan árabe. Ellos hablan español. Y se venían comunicando por el traductor. Ahí en el celular. No me venían escribiendo. Y así. Así es como se estaban comunicando. Y chiquen. Ahí se van a tomar una foto. O sea, está chido todo este rollo. Lo del mundial. Con unas personas de distintos lados. Aquí está un compas fotografiándolos. Que es de China, me parece. Japón, no sé. Sí, lo más seguro es que sea japonés o coreano. Pero... Amigo. Mi friend. Mi friend. Mi friend. Mi friend. Argentina. Argentina. Venga, acá. Venga, acá. Camerá, joven. Ya se le está desacomodando. Y se lo va a poner. Mira. Así es como se van traduciendo. Digo, ahí comunicando. Ponen el traductor. Y van hablando. Mira. Está chingando todo este rollo. La neta. Ya. Ya andamos ahorita aquí. Reza. Ya llegamos a la playa. Bueno. En esta parte, pues. La playa está acá. Este lado. Por allá. Pero chéquense. Ya están empezando a llamar. Para que empiecen a rezar. Pero ya. Ya andamos acá. Hasta, pues, valió madre. Según esto. Es que es como un club. Es una playa privada. Aquí. Les digo. Es más libre. En las playas privadas. Pues uno puede andar como quiera. O sea. Pues sin playera. Y así, ¿no? Y para las mujeres. Pueden andar con bikini. Cosa que en una playa pública. Pues no se puede. Pero. Pues ya está lleno esta madre. Supuestamente. Entonces. Ya no pudimos entrar. Hay un chingo de gente afuera. Que se quedó esperando. Y nomás no va a entrar. Y. Pues no sé. No sé qué vamos a hacer ahora. Ese era el plan del día de hoy. Guay, gente. Nomás se mira. Apenas este climito estaba bien. Rico para andar ahí con una. Con una cervecita. En la arena. Algo bien pues. Aquí se alcanza a ver. Algo bien allá. Aquí se alcanza a la playa. Pero pues ahorita. Por lo pronto. Pues vamos a ver. Que se puede hacer. A ver si encontramos otra. Playa por ahí. O algo así. Porque. Tienen ganas de ir a la playa. Bueno. Al menos conseguimos acceso. Aquí a este lado. Y vean nomás. Allá. Esa de allá. Es la playa privada. Vean ahí. Tienen como algo de. Inflables. Para. Andar allá toda madre. Y pues si se ve más. Más chingona. Pues ahí todas las. Las estas. ¿Cómo se llaman esas madres? Las que te tapan el sol. Todas las palmeras. Esas vamos a llamarles así. Porque se me olvidó el nombre. Pero. Se ve más mamalón. Mira. Algo bello. No sé quién es esto amigos. Ahorita como que salieron. Allá unos barcos. Pero. Cada uno trae. Bandera de diferentes países. Ahí está Qatar. Arabia Saudita. México. Argentina. Gales. Tunisia. España. Estados Unidos. Esa no lo alcanzo a ver bien. Me imagino que es. Holanda. Bélgica. Suiza. Canadá. Costa Rica. Francia. Senegal. Ecuador. Uruguay. Alemania. Japón. Todas vienen allá. A la bestia. No sé si este es de. Senegal. O Camerú. Pero allá viene otra. Son básicamente iguales. Pero. Volteadas. Mira nomás. Lo que nos encontramos. Por aquí. Están estos patines. Aquí. Que tienes que descargar. Esta aplicación. Y escaneas ese código. Y pues puedes usarlo. Vamos a ver. Si no me parto la madre grabando. No más le apachurras a la bestia. La apachurras este botoncito aquí. Mira. Mira toda madre. Para recorrer la ciudad en estos. Algo bien. ¿Por qué se desen... Poca la cámara? Checa madre. Ya agarramos vuelo en estas madre. Ya nomás nos las soltamos. Chequense de acá. Qué bonito se ve para atrás. Creo que ahí. No estoy muy seguro si... No. Creo que no. Iba a decir un dato. Pero. Pero no quiero estar mal. Así que. Mejor vamos a seguir manejando esta madre. Vamos allá atrás. Un galán. Aquí hay como un... Un arco. Una mamalona. Algo bello. Chequense acá todos los signos. Tienen como... Como eso. Mira. Como el... La vestimenta de aquí. Mira. Pero ya vamos más para adelante. Y ahorita me acabo de recordar que por acá hay como un tipo... Se llama Catara. Es como un lugar cultural que está mamalona. Entonces vamos a ir de una vez hasta allá. Estamos como a dos kilómetros. Pero ahorita con esta madre llegamos rápido. Chequense. Hasta allá llegamos. Y a ver si no me parto la madre. Aquí era. Es acá de este lado. Esto va a estar listo. Es como si fuera un tipo poliseo. Pero es algo para los eventos que hay ahí. Que de hecho ahí no ocupan hablar con micrófono. Porque tiene como un sistema de amplificación de voz natural. Bueno. Que obviamente lo construyeron con ese propósito. Pero pues así la entrada por acá. Y ahorita vamos a grabar más adentro. Miren aquí hay como algo. Hay mucha gente. Vamos a ver qué onda. A ver qué es chido eso. Esta de acá es una playa pública. Y pues obviamente aquí no cobran. Pero pues no pueden andar con tanta libertad como allá. Que era privada. Pero vamos a ver acá de este lado como les digo. Esta zona no nunca hemos venido. De lo que hemos estado aquí en Qatar. Y vamos a ver qué hay por acá. Y en esta parte pues hay una pantalla para que ahí se vengan a ver los juegos. Hoy van a empezar un poco tarde. Los primeros dos están a las 6 de la tarde y después a las 10. Siguen otros dos. Vamos a bajarnos aquí para ver qué onda. Mira, ahí se están aventando unas botanitas. Algo bien. Mira, vamos allá como ese puertito. Aquí están todos los barcos que ahorita pasaron por allá con las banderas. Como que de aquí salieron pues. Pero a donde quiero ir es de aquel lado ahorita vamos para allá. Aquí está la entrada de esta madre. Chéquense como un tipo... Pues qué será, escenario. ¿Cómo lo explicaré? Ahorita busco bien. Esta es la entrada. Hay unas fuentes por aquí. Y ahorita como que hay un escenario armado para esto. Se supone que es algo de... No tiene un propósito como tal. O sea, es multiusos. Aquí lo hacen para dar obras, conciertos y muchas cosas más. Aquí está... Mamalone. A la madre, está chido. Se siente aquí como raro estando aquí. Y se supone que si hablas aquí fuerte, se empieza a escuchar como eco para que todos los que estén aquí empiecen a escuchar. Pero pues obviamente me gustaría hacerlo para enseñarles. Pero no, hay mucha gente. Y se va a ver como que raro. Pero lo neto se llama Malone. Malone. So. Muy chingón. Chéquense, voy a ver si se puede apreciar en la cámara. Pero les digo que si hablas fuerte, se empieza a amplificar el sonido. Este es el concepto que tiene esta madre. Pero ahora hay que escuchar. ¡Hola! Se escucha como hueco, como... Eco. Como ándale, como un eco. Que pues hace que todos, allá en las partes de arriba y todo eso sí, empiecen a escucharte. Es por eso que aquí es como para conciertos, para obras de teatro y cosas así. ¡Hola! No sé si se aprecia en la cámara, pero aquí se escucha bien. Mira nomás. Acá es otro... ¡Ah, la madre! Se mira muy chingón aquí. Están ahí. Todo esto de aquí. Estos güeyes que van a dar como un show. Mira, se van a hacer que van a dar como un show, ¿no? ¡Wow! ¡Qué gran show! Puras burbujas. Ya que la veo como música. Pero vean nomás qué bonito se ve. Vean esto. Estamos en Malone. ¡Hala, mamá! ¡Hala, mamá! ¡Gracias! 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 Algo bello Y ya me parece que dentro es como un centro comercial Como que es un mall, güey Es un mall porque ahí está, mira, ahí está Chanel Por ahí creo como que vi Hermes Simón, ahí está Hermes A ver, vamos a ver Vamos a visitar aquí Ahorita lo que hicimos, Reza, fue venir al festival aquí Vamos a ver los juegos Chéquense, ya está la pantalla donde lo están pasando Pero yo quiero venir aquí a la FIFA Store Para comprar unos llaveritos que el otro ya iba a comprar Pero no los terminé comprando Y pues ya una vez, chéquense aquí todo lo que hay Son puros productos oficiales de ahorita Los, la mascota oficial Un chingo de cosas por allá, acá más Vamos a ver qué encontramos A donde quiero ir es a la sección de allá Donde están como También quisiera llevarme un balón Pero siento que va a ser mucho espacio en la mochila Digo, la maleta A ver, vamos a ver Ahorita sigo grabando Esta parte de aquí donde están todos los llaveres Estos son los que me voy a llevar Pero aquí hay un chingo de cosas Me gustó, chéquense, este me gustó Ahí se puede poner el ticket Y me gustaría porque yo tengo un ticket Que de hecho va a ser el de mañana Es el de México contra Arabia Saudita Lo tengo de hospitalidad Es el paquete de $950 dólares Que son como ¿Cuántos son $950 dólares, güey? ¿19 mil pesos? Son como $19 mil pesos Y me gustaría como que comprar este Para ponerlo ahí Y esta cosa cuesta $120 reales Qataris Que son $32 dólares aproximadamente Pero ahí se puede poner ¿Crees que qué pago de ahí? Nada, como que los hospitalidades madrando Ocupo, ocupo ver qué rollo Si ya queda ahí Amigos, pues yo me encuentro todavía aquí Me pedí una cervecita para pasarla bien Y voy a terminar el video Ya que pues no vamos a hacer nada más Más que estar aquí viendo Ahorita vamos a ver el partido aquí de De Inglaterra contra Gales Se va a poner bueno El ambiente está muy chingón aquí Entonces nos vamos a quedar aquí Vamos a ver eso Y pues sin nada más que decirles El día de mañana se va a enfrentar Ustedes seguramente van a ver este video después Entonces el día de mañana Nosotros vamos a ir al partido de México Contra Arabia Saudita Para este partido yo tengo 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 boletos De los que son de hospitalidad Estos boletos cuestan como $19 mil pesos mexicanos O $950 dólares Agárrenme el teléfono aquí Entonces pues vamos a ver qué tal Para esto voy a hacer dos videos Uno mostrándoles de qué trata este paquete El otro es del puro partido Así que no se los pierdan Ustedes ya van a ver este video después Entonces ahí vayan a verlo Si no los vieron Para que vean de qué trata esto Y pues sin nada más que decirles Nos vemos Desde Tierras Mundialistas otra vez Aquí no tengo más que enseñarles Más que los pinches baños Entonces voy a dejar el video hasta aquí Hasta luego amigos Vámonos Tded alluded Amor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Amor ¡Suscríbete!